Como son largas las semanas, cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerzas sobrehumanas, que da valor lejos de ti, muerta la luz de mi esperanza, soy como un austrago en el mar, sé que me pierdo en lontananza, cuando me puedo resignar. Qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. De una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Olvida mi destén, retorna dulce bien a nuestro amor, y volver a florecer nuestro querer, como aquella flor.